Este fin de semana las familias que habitan en diferentes municipios del departamento Río San Juan visitaron el Salto El Zapotal. Este es un baniario tradicional que año con año abre sus puertas para recibir a los veraneantes. La apertura de este baniario contribuye a la dinamización económica dentro del municipio El Almendro. Han sido fabulosas las ventas de cocteles. ¿Qué le ando? De varias variedades de cocteles, el blue, el fresa. Todo eso, fabuloso, ha estado lleno. Con Dios primero esperamos que hoy esté más bueno ahora. Todo eso es posible de la vida, hay que buscarle la vida. Buenísimo porque un riego, usted sabe que hay borrachos que se pelean y todo, lo pueden montar a la venta a uno y ellos es más bueno pues que caminen ellos también ahí. Apoyándolo a todos aquí, a la gente, a los pleitos, lo que sea. Este baniario también contó con la vigilancia permanente de los miembros de la Policía Nacional, garantizando así un ambiente seguro para cada persona que le visitó en estos días de la Semana Mayor. Veraneantes de distintos departamentos de Nicaragua visitaron el puerto de Morrito, donde tradicionalmente se apertura el baniario más visitado en esta temporada de la Semana Mayor. Los veraneantes han decidido venirse para acá, Morrito, a pasar estas vacaciones de Semana Santa. Estas vacaciones que por supuesto están acompañadas de todo el trabajo de las diferentes instituciones, que tenemos que ver con el tema de la promoción del turismo, pero además de seguridad, tanto higiénica como ciudadana y humana. Realmente hemos sido visitados como nunca antes lo habíamos visto. Nuestra balsa, que es nuestro barro de restaurante acuático, igual todos nuestros chinamos, los bares, hemos monitoreado y gracias a Dios les ha ido súper bien. Aquí en este lugar las familias gozan de un ambiente amigable y de mucha tranquilidad en las impresionantes aguas del lago Cociubolca. Yo vengo de Juigalpa, te cuento, andamos con unos amigos de Juigalpa aquí, entonces, y Morrito siempre se ha mencionado que visita bastante a la gente este lugar. Yo vengo de Costa Rica y allá no se ve esto, este ambiente tan alegre y tan bonito. Disfrutando de las bellezas que nos ofrece nuestro país, nuestro Nicaragua, hoy que estamos en paz, en tranquilidad, gracias al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que nos permite gozar de esta tranquilidad, de estos puertos tan lindos que están ahora con el gobierno sandinista. De esta manera las familias se recrean en los distintos balnearios de este departamento. Desde Río San Juan, en Crónica TN8, José Girón.